Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas De nada Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Y que me dé la inyección al tiempo Antes que se me pudre el corazón Y caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte desnuda El día que desfilen los cuerpos Que han sido salvados Nene Sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más O me mates este mediodía Nena Nena Entrando al cuarto volando bajo La ronda que está cerca de tu cama Nena No digan que no me digas nada Caminando y las sombras Que hayan ido, nena No ves mi clava azul Mi pelo hasta los hombros La luz fatal La espada de la hora No ves que blanco soy novel No ves que blanco soy novel Que lo quema de a poco Las velas de los barcos anclados En mares helados Nena Este invierno fue malo Y creo que lo olvide mis sombras En un super raro Y tus piernas cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se no te ha de vista Nena La ciudad se no te ha de estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!